ahí viene otro policía ¿qué va a hacer? más los pistoles ¿qué va a hacer? sí, pero aguantan ¿será así? cuidado yo, abre aquí que está brinqueado el carro abre para yo para que el carro ¿qué eres el varón? oye, pero tú no puedes dar el cuidado el cuidado, pero tú no puedes dar menos para tu madre pero este es el que 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 tranquilo tranquilo mi hermano escucha están haciendo su trabajo no hay problema mira quítamelo el problema es usted está acelerado tú sabes verdad yo tampoco yo lo digo a usted tranquilo no ponga la mano tranquilo también tranquilo oye viejo está hablando como la gente no como la gente no es una falta de respeto si la saca no es bueno diablo loco